Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Un mundo que busca la felicidad de Jesús en todos los lugares equivocados y de la forma más equivocada posible. Buscar la felicidad sin Jesús solo puede conducir a una infelicidad aún más profunda. Fijémonos en las telenovelas, en las que siempre se trata de alguien con problema. Estas series de TV nos muestran las miserias de una vida sin Dios. Para nosotros que queremos vivir el día de hoy con la alegría de Jesús, pero nosotros queremos vivir el día de hoy con la alegría de Jesús. Él ruega a su Padre en el Evangelio de hoy, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Notemos, queridos hermanos y hermanas, que Jesús quiere que en nosotros su alegría sea completa. Desea que nos colmemos de su alegría, lo que no significa que no tengamos nuestra cruz, ya que el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Pero Jesús espera de nosotros que vivamos con su alegría, sin importar lo que el mundo pueda pensar de nosotros. La alegría de Jesús nos debe impregnar hasta lo más íntimo de nuestro ser, evitando que el estruendo superficial de un mundo sin Dios pueda penetrarnos. Vivamos pues hoy con la alegría de Jesús. ¿Cómo podemos conseguir más y más de esta alegría del Señor Jesús? Obviamente, queridos hermanos y hermanas, del propio Jesús. Jesucristo es el único que puede darnos la verdadera felicidad que falta en el mundo, como lo testimonian estas citadas series televisivas. Y Jesús dijo, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Dediquemos cada día, por tanto, un poco de nuestro tiempo a la oración con las palabras de Dios en las Escrituras. Alimentémonos y consumamos las palabras de Jesús en la Sagrada Biblia. Dejemos que sean nuestro alimento para saciarnos con su alegría. Al inicio del ser cristiano no hay una decisión ética o una gran idea, sino un encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, dijo el Papa Emérito Benedicto XVI. Y esta persona, este acontecimiento, es Jesucristo, aquel que nos da su alegría. Que podamos manifestar esta alegría al mundo, viviendo cada día alimentados de la Palabra de Jesús. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó La Humilía del Día Con el Padre Valentín Presente